Saludos, aquí estamos señores nosotros dándole seguimiento a todo el acontecer de la República Dominicana. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Hipólito Polanco Pérez, el cual es una persona que ha venido manejando una situación extremadamente delicada, pero muy beneficioso para el Partido de la Liberación Dominicana. Quiero preguntarle cómo continúa el caso que usted está llevando en contra de la precandidatura, con la dictadura del doctor, del licenciado Danilo Medina. Muchísimas gracias, buenas tardes José Díaz, gracias a los amables televidentes, un saludo especial. Fíjate, el recurso de amparo que nosotros sometimos ante el Tribunal Superior Electoral, que luego fue apelado, recurrimos ante el Tribunal Constitucional. Ya en la próxima semana habrá un pleno, una audiencia que conocen todos los jueces en conjunto para tomar una decisión ya definitiva. Entonces nosotros lo que esperamos es que los jueces fallen a favor nuestro porque hemos hecho un recurso basado en la ley, en la Constitución, en los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana porque es lo que manda, por ejemplo, el artículo 40 de los estatutos que los candidatos o candidatas, no solo a nivel presidencial, sino también congresual y municipal, serán escogidos solo mediante primarias internas. O sea, no manda otro tipo de solución ni que un líder o tal líder va a decidir con relación a la situación interna. Entonces nosotros entendemos que lo que manda es solo primarias internas y esperamos que el Tribunal Constitucional así lo decida en esa audiencia que sostendrá la próxima semana. En caso de usted ser beneficiado con esa sentencia del Tribunal Constitucional, ¿usted estaría en capacidad de competir con el candidato o el precandidato, en este caso, según lo que usted plantea, Danilo Medina, al interno del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, nosotros estamos incluso ya preparados, tenemos las estructuras armadas, porque sabemos que así lo va a decidir el Tribunal Constitucional, va a dejar sin efecto la reunión que hubo el 18 de julio, donde se cogió al compañero Danilo Medina como candidato único, entonces iremos a un proceso interno, el compañero Danilo y yo, a unas primarias internas donde serán las bases del partido de la liberación dominicana, quienes decidirán a quién quieren como su candidato para el año 2016. ¿Usted cree que usted está en condiciones de competir con el presidente de la República Dominicana con todos los recursos que implica un gobierno al interno del PND? Mira José, nosotros nacimos en un campo, nos hemos preparado para esta batalla, entonces nosotros no le tenemos miedo a nadie, nosotros estamos preparados, tenemos los equipos a nivel nacional preparados para las primarias internas en el Partido de la Liberación Dominicana, y no tememos ni al presidente de la República, ni al compañero Danilo Medina, en cualquiera de las condiciones que se quiera, nosotros vamos a competir y lo queremos hacer en igualdad de condiciones como mandan los estatutos y aquí es una decisión de las bases del partido. ¿A quién quieren las bases? Vamos a ver en esas primarias internas. Pero usted está contando, me imagino, con la militancia, los seguidores del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, para sustentar y poder competir con Danilo Medina, lo interno. Fíjate José, no es un secreto para nadie que en más de un 90% de la militancia, las bases del Partido de la Liberación Dominicana, ahora mismo están atravesando por una situación de que no ven salida con la situación actual. Entonces, la mayoría de las bases, en ese porcentaje que te digo, están en desacuerdo, no solamente con la forma en que se ha manejado la cúpula, sino que quiere caras nuevas, quiere decisiones nuevas. Entonces, nosotros estamos con el apoyo, contamos con el apoyo, no solamente de esos sectores a que tú te refieres, sino de otros sectores a lo interno. Entonces, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos cómo estamos llevando el proceso, que está bien llevado, y sabemos hasta dónde vamos a llegar con esto. Y sabemos que las bases del partido van a tomar la mejor decisión. Miren, nosotros le hemos dado seguimiento a los inconvenientes que ha venido presentando el Partido de la Liberación Dominicana, y específicamente en la provincia de Santo Domingo, en sus dos principales municipios, hay un debate importante entre la tendencia del doctor Leonel Fernández, sus seguidores, y la de Danilo Medina, así como también en San Cristóbal, y en Santiago, en Santiago es indiscutible el enfrentamiento entre el sector de Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Usted se encajaría en el sector de Leonel Fernández? Mira, es que esto no es una lucha de sectores, José. Es una situación que la estamos viviendo los compañeros y compañeras del partido, por las imposiciones, por la dictadura interna que existe en el Partido de la Liberación Dominicana, y esa dictadura, quien la tiene es el sector de Danilo Medina. Es que ahora, excusenme, es una situación, mire, nosotros contamos con un tribunal superior electoral, y un tribunal constitucional que usted ha acudido, según lo que establecen las leyes y lo que establece la constitución de la república, y por qué la militancia de su partido no ha acudido todo aquel que se siente lesionado, porque según lo que se plantea es que todo el mundo se siente lesionado en lo interno por el secuestro de la democracia interna de ese partido. Entonces, ¿qué ha pasado en la militancia de ese partido? Porque solamente a usted, a quien hemos visto que ha estado definiendo su derecho, según lo que usted plantea. Mira, José, lo que pasa es que el derecho se ejerce de muchas maneras. Yo he acudido con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ahora mismo está en el Tribunal Constitucional, pero un grupo de compañeros y compañeras está saltando ya del partido y se está yendo a otros partidos. Por ejemplo, tenemos el caso del compañero Miguel Mateo en la provincia de Lías Piña, candidato a senador y que la tiene ganada. Entonces, él tuvo que venir en un peregrinaje hasta Santo Domingo, 265 kilómetros, para exigir el mismo derecho que nosotros estamos exigiendo. O sea, los compañeros y compañeras tienen distintas formas de expresar su descontento, el disgusto que tienen y que sienten por esa imposición, por esa dictadura. Ahí tenemos el caso de Andújar en Santo Domingo Oeste. va como candidato a síndico por esa demarcación por otro partido. Creo que por el PRM. Entonces, tenemos el caso de Víctor Sánchez, tenemos el caso de otra compañera en Pedernales, Tati Matos, miembros del Comité Central, eso es bueno que se sepa, miembros del Comité Central. Manuel, entonces, también el compañero Manuel y otros compañeros en todo el país que están saltando y que no ven resuelta su situación en el partido por las imposiciones y por la dictadura que tienen. Entonces, eso es bueno que se sepa. Yo acudí a los tribunales, pero esos compañeros se están yendo, porque ellos lo que están buscando es una aspiración por sus respectivas localidades. Entonces, como la ven trunca, en el PLD lo que están haciendo es que le están buscando en otros partidos. Y esos son los primeros casos que se han dado, pero en los próximos días ustedes van a ver otros casos que van a venir. Porque en el partido no se le está permitiendo lo que manda el artículo 22 de la Constitución, el derecho a elegir y ser elegido. Lo que mandan los estatutos del partido, también el derecho de elegir y de ser elegido, porque eso está consagrado en los estatutos de, no solamente del PLD, de todos los partidos, las instituciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que yo procuro? ¿Qué es lo que nosotros procuramos con este proceso? Que antes de que un tribunal lo decida, que lo decida la cúpula del partido, como mismo decidieron llevar a Danilo, candidato único, que decidan que vayamos a un proceso interno de convención primaria abierta en todos los niveles y que participemos todos en igualdad de condiciones, que al final nos demos un abrazo y podamos retener el poder. Porque al día de hoy no tenemos ganadas las elecciones en la República Dominicana. Bien, queremos darle las gracias al doctor Hipólito Polanco Pérez por esta participación y mantener los cadáveres de ustedes informados con relación a todo lo que está aconteciendo desde el punto de vista político y que repercute de una u otra forma en nuestra democracia. Continúe con Ruta Electoral. Muchísimas gracias. Gracias a usted, José, a Ruta Electoral por la invitación. Cómo no. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.